Ahora, ser autosuficientes para producir en América lo que consumimos en América, no depender de otras regiones del mundo. Tenemos fuerza de trabajo, tenemos tecnología, muchísimos recursos naturales, un mercado, una capacidad de consumo que es la más importante del mundo si se integrara América. El ingreso per cápita, el ingreso por persona en América es superior al ingreso per cápita en Asia y en Europa. Entonces, ¿por qué no la integración con respeto a nuestras soberanías? Llegar a un acuerdo, primero, América del Norte, eso lo estamos planteando. Además, es necesaria la integración, porque de lo contrario, ya lo vimos ayer, en lo productivo y en lo comercial va a seguir aumentando el rezago con relación a Asia y en especial con relación a China. China, necesitamos mantener los equilibrios. Así como no estamos por guerras comerciales, tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hay un crecimiento desmedido de una región que se puede convertir en una amenaza.